Música Largos días y placenteras noches pistoleros, yo soy Iván Guanita Y el día de hoy les traigo la continuación de esta épica saga, la cual es La Torre Oscura En esta ocasión el resumen es sobre La Torre Oscura 3, las Tierras Valdías Historia que se ubica dos meses después de que Roland y su nuevo catet dejaron atrás el mar de Occidente El grupo se encuentra recuperándose en un prado en el gran bosque de Occidente Lugar ubicado al norte del mar donde dejaron atrás a las langostrosidades Ahí, Roland le enseña a Susana y a Eddie sobre cómo sabe vivir en un mundo hostil como el suyo En un mundo que se ha movido Durante estos dos meses, Eddie y Sue aprenden a cazar, pescar, hacer refugios y lo más importante Usar una pistola Roland había traído más de dos centenas de balas desde el mundo de Eddie Así que se podía dar el lujo de practicar y enseñarle a sus nuevos amigos Ambos eran pistoleros natos a ojos de Roland Pero aún les faltaba mucho por aprender Hasta aquí todo parecía estar bien, pero no era así Roland, desde el momento que había dejado atrás la playa, había sufrido de extraños ataques o flashbacks que le nublaban la mente y le causaban malestar en la sien Sue y Eddie se habían precatado de esto y estaban preocupados porque no podían quedarse sin Roland Aquellos ataques se hacían más frecuentes y evidentes Roland por su naturaleza no había dicho nada, pero no tenía por qué hacerlo Una mañana me enseñaba a Sue cómo disparar y le dictaba el creador del pistolero, el cual dice No apunto con la mano, aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre Apunto con el ojo No disparo con la mano, aquel que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre Disparo con la mente No mato con mi pistola, aquel que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre Yo mato con el corazón Roland le quería hacer ver a Sue que viera los objetivos de práctica no como rocas Sino como aquellas personas que alguna vez le hicieron daño Aquellos que la atacaron durante las manifestaciones en Oxford o como el propio Jack Mort Mientras Roland prosigue con sus clases, Sue puede ver cómo Roland sellaba la mano a la sien Esta le cuestiona sobre qué siente y le hace saber que si a él le pasa algo Eddie y ella no durarían tanto en aquel mundo tan caótico Roland finalmente está por decirle qué le pasa Me estoy volviendo loco, es lo que piensa Pero cuando está por abrir la boca, escucha un ruido en los árboles Luego un revolotear de aves Entonces, ambos escucharon como un pino caía de forma estruendosa Seguido de un rugido potente y salvaje El campamento estaba a un kilómetro aproximadamente Y el disturbio venía de ahí Donde Eddie estaba tallando madera Su hobby favorito últimamente Su desesperada quiere llegar con su amado Roland la carga sobre los hombros Y echa a correr para encontrarse con aquella fuerza que podía derribar árboles como ramas Y que emitía los sonidos más monstruosos jamás imaginados Ellos no lo sabían Pero el causante era Mir O al menos, los antiguos habitantes de esas tierras le habían bautizado así Mir quería decir el mundo debajo del mundo Pero ese no era su nombre verdadero En realidad, su nombre era Chardy Este era un oso de más de 20 metros Con garras de un metro cada una Una antena que giraba sobre su cabeza Y con una terrible invasión de parásitos Que quizá contrajo mientras comía algo O quizá por la edad O las dos Antes, Chardy era una noble criatura que protegía los bosques Era inofensivo Y solo atacaba cuando veía como los antiguos habitantes destruían el bosque Pero a raíz de aquellos parásitos que comenzaron a invadir su cerebro Chardy comenzó a perder la cordura Y ahora con un cerebro infestado de aquellos gusanos blancos Ya no distinguía quién era amenaza o quién no Aquella mañana, Chardy había olido al cátedro de Roland Y estaba dispuesto a matarlos a todos Eddie había estado tallando madera Ese había sido su hobby desde hace poco Y era algo que hacía desde pequeño Se le daba bien Pero su hermano siempre le molestaba Y le decía que eso era de maricas Así que lo había dejado de hacer Al menos hasta ahora Cuando Eddie escuchó al oso Estaba tallando Chardy atravesó el claro gruñendo Y estornudando aquellos gusanos parásitos Eddie lo vio y aterrado comenzó a correr Estaba atrapado No podía usar su pistola porque ni siquiera la llevaba consigo Lo único que se le ocurrió fue escalar un árbol muy alto El oso entonces se paró en dos patas Y comenzó a secudir el árbol para hacer caer a Eddie En ese momento llegó Susana y Roland Al ver a la criatura ambos se sorprendieron Susana lo vio con horror Y Roland con asombro Sabía quién era ese oso Era uno de los doce guardianes Susana no entendía de lo que hablaba Y lo único que piensa es en salvar a Eddie Roland está a punto de sacar sus pistolas Pero lo ataca aquello que tenía tan preocupado a Eddie y Sue Roland se lleva las manos a la cabeza Donde se debaten dos recuerdos Roland le pide a Sue que dispare Que él no esté en condiciones Sue entra en pánico Pero Roland le recuerda el credo del pistolero Y mientras la mujer se sube a los hombros de Roland Para tener un mejor tiro Roland le pide que dispare a un gorrito metálico Que llevaba el oso Sue dispara dos veces Y llama la atención del oso Cuando este se acerca a cuatro patas y gruñendo Mientras Sue recita el credo del pistolero Ella dispara en la antena Y logra que el oso pare en seco La criatura suelta un grito agónico Y después se desploma frente a ellos Chardy que estaba muerto Roland no lo podía creer Pensó que Sue era parte de las viejas leyendas Pero ahí estaba Uno de los guardianes Fue entonces mientras examinaban los restos de la criatura Que descubrieron una plaquita metálica La placa indicaba que aquella criatura Había sido creada por North Central Positronics Era un robot Bajo aquella piel infectada Había un esqueleto metálico Que ahora no se movería nunca más Roland sabía que los viejos habitantes Habían sido los creadores Los mismos que habían dejado las bombas ocultas Bajo la montaña Y los mutantes lentos Era parte de lo que restaba del viejo mundo Roland les indicó que levantaran Lo que quedaba del campamento No pudo terminar la orden Pues otra vez la atormentaba La paradoja en su cabeza Roland hablaba de Jake Jake la atormentaba Y la pareja no sabía de qué estaba hablando ¿De qué niño hablaba? Roland sentenció Vete pues Hay otros mundos aparte de este Y se derrumbó En la mano llevaba la quijada Que recupió en la estación de paso Cuando recupera el sentido Eddie y Sue lo hacen contarles sobre el oso Y aquellos ataques que le dan tan de repente Así que Roland decide empezar con el oso Les habla sobre la historia de los guardianes Cuenta que hace miles de años Los grandes antiguos crearon 12 guardianes Para las 12 puertas Donde se puede entrar y salir del mundo donde viven Cada puerta da un lugar Que en palabras de Roland Va más allá del K Algunos decían Que estas puertas eran naturales Como las constelaciones Pero otros pensaban Que fueron creadas por los grandes antiguos Y que los guardianes Fueron su intento de redimirse De todo el daño que habían provocado la tierra De cada puerta sale un rayo Que se encuentra con otra de las puertas Al otro extremo del mundo A estos se le llaman ases Aunque hay 6 ases En efecto hay 12 rayos La torre está en el punto central de cada as Y un guardián animal en cada extremo Los grandes antiguos trataban de recrear a estos guardianes O eso se piensa Ya que se sabe que hay entidades como la tortuga Que tienen gran poder en el macrocosmos Y que no solo son cyborgs Como el que se encontraron Roland y sus amigos Estos guardianes protegen las puertas De donde sale cada rayo Roland pensó que estos guardianes Eran una especie de metáfora Pero ahora que veía al gran Chardik muerto Sea el real o un cyborg Todo aquello en lo que dudaba Ahora se aclaraba En su búsqueda por la torre Y aquella idea de encontrarse con uno de estos guardianes Era muy lejana Roland sabía que estos guardianes Tenían un segundo cerebro Él no lo sabía con certeza No era un segundo cerebro Era una antena Y es por ello que le había pedido a Sue Que le disparara ahí Tenía estos conocimientos Gracias a los cuentos que le contaban en su infancia Si las leyendas eran ciertas Cerca de Chardik debía estar el pórtico que custodiaba Y si llegaban a la gran puerta Entonces solo tendrían que caminar en línea recta Con aquella puerta a sus espaldas Tarde o temprano llegarían a la torre oscura Esto es lo que le hace saber a Eddie y Sue Ahora tenían por donde empezar a buscar Finalmente Eddie está entusiasmado por saber que es la torre Pero Roland no le contará nada de eso En cambio Finalmente hablará sobre aquellos recuerdos que la atormentan Roland ahora revela a su cáted Que su mente se ha dividido Y está perdiendo lentamente la cordura El pistolero recuerda haberse encontrado con Jake Chambers en la estación de paso Y haberlo dejado morir en las montañas Como se muestra en la novela El pistolero Sin embargo También recuerda pasar solo por el desierto Y nunca conocer a Jake Pronto descubran que cuando Roland salvó a Jake De ser asesinado por Jack Moore en 1977 En La llamada de los tres Sin darse cuenta Creó una paradoja Jake no murió Y por lo tanto No apareció en Mundo Medio Y viajó con Roland Concluye el relato diciendo Que la quijada que encontró en la estación de paso Le había dicho que pasara despacio por los dragwers Un lugar hecho polvo Desolado Se refería a las tierras baldías Aquella quijada la había tirado más adelante Pero cuando encontró al hombre de negro Y posteriormente despertó a un lado de su cadáver Arrancó su quijada Y la llevaba consigo Hizo esto porque pensó que tirar la anterior Le dio mala suerte Y ahora la reemplazaría con una nueva Pero Roland revela que cuando tomó la quijada de Walters Lo escuchó dentro de su cabeza Y este le dijo que su mala suerte No cabría de aquí hasta el final de su viaje Roland mira la quijada Y la tira a la fogata Una llamarada gigante se alza Y en ella Eddie vio una llave y una rosa De la llave vio la forma de la misma Y la trazó en la arena Era importante Una voz le decía Que no olvidara la forma de la llave Ni la rosa Continuaron su camino Siguiendo el rastro del oso muerto Que ahora emitía una alarma de baja batería Pronto dejaría de funcionar por completo Caminaron más de 20 kilómetros Cuando llegaron a un claro Donde en algún momento Fue la guarida de Chardy Ahí unos robots Daban recorridos en círculos De forma patética E incluso triste Eddie intuye que quizá Ayudaban a Chardy A rastrear O a dar mantenimiento Pero ahora sin su amo No tenían ninguna función Roland le pide a Eddie Que los elimine Y este lo hace Al menos Dos de los robots Tratan de defenderse Pero en vano A pesar de que Eddie Era diestro Roland era más rápido Y destruía A los dos robots restantes Finalmente Llegan al portal La cual parecía Una caja metálica O una boca de metro Bajo ella La tierra zumbaba Roland explica Que los grandes antiguos Crearon los ases Para sostener el mundo Y que la torre Está en el centro de estos Roland dice Que en el camino La torre es largo Y que cada día Se vuelve más largo Eddie Lo contradice Diciendo que es imposible Que la tierra Se expanda así Pero Roland le comenta Que antes De Gilead Al mar del oeste Había 1500 kilómetros Pero que sin embargo Pasó 20 años Viajando para llegar A la playa Donde los encontró El mundo se movía Y no se detenía Las cosas se deterioraban Se pudría La realidad Se estaba dañando Poco a poco Y los ases También estaban siendo Afectados Roland no sabía La causa Pero lo quería averiguar El pistolero Le dice a su catet Que mirasen Hacia el suelo Frente al portal Todas las cosas Sutilmente Se desviaban Hacia el as Las nubes Las ramas El césped Todo No se podrían desviar Del camino Mientras siguieran el as El catet sigue El camino del as Y mientras avanza Eddie le llama La atención algo Roland le dice Que no ignore Esos presentimientos Que ahora Como catet Hasta las cosas Más pequeñas Podrían involucrarles A todos Eddie entonces Toma un pedazo De roble Y se dedica A tallarlo Piensa en la llave Y que en su momento Le dirá a los demás De que se trata Aquel presentimiento Por las noches Roland no deja De tener pesadillas Que involucran a Jake Y cuando despierta Desesperado No puede dejar De pensar En donde está El chico En 1977 En Nueva York Jake Chambers Está experimentando Exactamente La misma brecha mental Lo que está Causando alarma En su escuela privada Y enojo A su padre abusador Y adicto a la cocaína Sus profesores Notan su desconcentración Desde hace semanas Y el muchacho No deja de tener Pesadillas relacionadas Con el pistolero Y la torre El punto cumbre Fue cuando hizo Un ensayo final Y estaba lleno De frases Sin sentido Sobre el Roland La dama de las sombras El prisionero Y un ente Que se repetía Con frecuencia En su escrito Blaine Blaine es peligroso Y esa es la verdad Aquel día A última hora Cuando se entregarían Los trabajos finales Jake abandona Abruptamente la escuela Y camina Sin rumbo Desde hace tres semanas Que Jake tenía Esta extraña sensación De dualidad Estaba aterrado Y todo comenzó La mañana En que estaba Por cruzar La avenida principal Camino a la escuela En aquel momento Un sujeto Vestido de sacerdote Se paró detrás de él Y estuvo a punto De empujarlo Frente a un auto Jake en su mente Vio todo Su caída Su muerte También vio Como el sujeto Se deslindaría Diciendo que es un sacerdote Y que le daría La bendición Al cadáver del niño Pero no murió El día siguió Como si nada O al menos Fue así Hasta que las voces En su cabeza Le decían Que había muerto Tenía recuerdos Que no habían ocurrido O eso creía Su cabeza Era un caos Y la voz del pistolero Era la voz Que más se repetía Jake había abandonado La escuela Y caminaba Sin rumbo Hasta que una sensación Que el muchacho Solo describe como El blanco Le envuelve Entonces Se detiene Y termina Frente a una librería El restaurante De la mente De Manhattan Una librería A la que el chico Entra Allí Encuentra dos libros Charlie el chuchú Y un libro De adivinanzas Sin las respuestas También Allí conoce A Calvin Torre El dueño del local Y a su amigo Aaron Dipnow Estos simpáticos hombres Le piden al chico Que se tome las cosas Con calma Ya que lo veía En desesperado Pero este se retira No sin antes Comprar los libros Jake sigue caminando Y una voz en su cabeza Le dice Que vaya a la antigua Charcutería De Tommy y Jerry Jake corre por toda La calle Con esperanza De que aquel lugar Le salve De aquella locura Pero al llegar Se decepciona Al ver que el lugar Está en ruinas Y cercado Jake cruza Al otro lado Y descubre un cartel Donde dice Que próximamente Se construirá Un complejo De apartamentos En el lugar Y que pertenece A Sombra S.A. El muchacho Se decepciona Y está por irse Cuando lee un poema En la barda Este poema Hacía alusión A una tortuga Entonces Escucha las voces Y los nombres Jake comienza A retirar escombros Y encuentra Una rosa Y una llave La rosa Rifulgía Y Jake podía ver Que en el centro Se amontonaban Un millar de soles Miles de mundos El chico Se sintió Tentado De tocar La rosa Pero supo Que hacerlo Sería peligroso Para todos Sin embargo Acercó la mano Como en trance Y cuando despertó Ya era de noche Pensando que Todo había sido un sueño Buscó a la rosa Y al encontrarla No pudo pensar En otra cosa Que en protegerla Debía hacer algo Para que no fuese Arrancada Era vital Que la rosa Siguiera viva Antes de irse Sellaba La pequeña llave Ya en casa Es cuestionado Por su padre Que le habla De forma muy despectiva Su madre Intenta calmar Las cosas Entre los dos Y Jake se entera De que sacó Un masá En su ensayo final El niño Se encierra En su cuarto Y se ría Carcajadas Cuando finalmente Se calma Toma el libro De Charlie Chuchu Y lo lee Jake ve Las ilustraciones Y ve algo En el monoriel Que no le gusta Su sonrisa Le parece falsa Y no puede Dejar de pensar Que algo anda mal Con Charlie Incluso piensa Que Charlie No es su verdadero Nombre El niño Se acuesta Y las voces En su cabeza No dejan de repetir Cosas sobre tomar La llave La llave Es importante No sabe Que puerta abre Pero es importante Jake aprieta La llave En sus manos Y se queda dormido Mientras tanto En el mundo medio Eddie también Está soñando Y escucha Una voz Que le dice Que tome la llave Y hasta aquí Dejaremos Esta parte Del resumen La torre oscura 3 Es un libro Bastante extenso Y que mete Un montón De conceptos nuevos Es por ello Que he decidido Dividir el resumen En más de dos partes Recuerden Recuerden que compartir Estos videos Dejar su like Comentar Y suscribirse Me ayudan mucho Para hacer que este canal Siga creciendo Y que lleguen a muchos Más espectadores Y fanáticos De esta serie De libros Espero que les haya gustado Mucho este video Y agradezco La paciencia De todos Yo soy Ivan Guanito Y recuerden Hay otros mundos Aparte de este ¡Gracias!